Pasa la noche oyendo el ruido de mi motor Los tipos duros pasan a furos cuando se cruzan por mi carril Y en el cielo todos los santos son de mi base Dile a papá que me voy de la ciudad Dile a los chicos que no volveré más Voy en un coche que robe anoche a un tipo listo que iba a ligar Es un spider con dos asientos, coge doscientos sin apretar Dile a papá que me voy de la ciudad Dile a los chicos que no volveré más Y en la autopista las rayas bailan como coristas de cabaret Las patrullas de carretera pintan panteras en el arcén Quema los rascacielos, quema los postes de la luz Y los camiones de bomberos Quema los tribunales, quema todos los bares Porque no voy a volver Dile a papá que me voy de la ciudad Dile a los chicos que no volveré más Los camioneros cuelgan sonrisas del parabrisas cuando me ven Soy la princesa de la autopista y hasta los polis besan mis pies Quiero llegar muy lejos Casi casi hasta el final Donde nadie da consejos Pasando la frontera Con una calavera Tatuada en el cristal Voy en un coche que rodea noche a un tipo listo que iba a ligar Dije mi amor voy por cigarrillos y una vez dentro le metí gas El muy cretino me tira un beso por el espejo retrovisor Ahora la luna pasa la noche oyendo el ruido de mi motor Los tipos duros pasan apuros cuando se cruzan por mi carril Y en el cielo todos los santos son de mi banda y rezan por mí Quiero llegar muy lejos Casi casi hasta el final Donde nadie da consejos Pasando la frontera Con una calavera Tatuada en el cristal Dile a papá Que me voy de la ciudad Dile a los chicos Que no volveré más Dile a papá Que me voy de la ciudad Dile a los chicos Que no volveré más Gracias por ver el video Gracias.